...disfrutar sus pensiones, al igual que si no estuvieran pensionados y sin tener que pagar ni un solo centavo. Eso obviamente se dio al Consejo Nacional de la Seguridad Social y eso es lo que tiene que aprobarlo. Con la promulgación de la ley se amplían los regímenes de pensiones como es el subsidiado y también las pensiones solidarias y eso indiscutiblemente marca un avance para el sistema de seguridad social en la República Dominicana. Hablaron tras depositar una ofrenda floral en conmemoraciones del Mes de la Patria.